Chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, por si no me conocen, yo soy Sofie y hago videos de anime y el día de hoy vamos a estar reaccionando al capitulillo número 7 de Kimetsu no Yaiba, a ver qué onda, a ver qué pasa con estos capitulitos El título son los villanos más detestables, así que pues, la verdad, así como que digamos, no me da muchas ganas o no me da como que mucho buen vibe de lo que va a pasar en este capítulo, pero pues, nada, sin más tachara, comencemos Pero antes muchachones, una pausa publicitaria para recordarles que actualmente estamos trabajando con mis amigos de Zen Market que les dejo aquí abajito en la cajita de descripción el enlace de su tienda virtual Básicamente ellos se encargan de traer productos de Asia para que los puedan tener en las puertas de sus casas todos ustedes Así que si quieren comprar una figurita o si quieren comprar algún tipo de monito chino, verdad, que venga de allá de los Asia lo pueden pedir con mis amigos de Zen Market, les dejo el link Además de que con el código OliSophie les dan 500 yenes para poder realizar la compra que ustedes quieran Así que les dejo ahí el dato, ahora sí, en otro vídeo Así muchachones, comencemos Esto nos quedamos en que estaba hecho súper piquitito este ¿Le había llegado a dar en el cuello? No me acordaba de esa parte, eso pasó al fidel del capítulo pasado, la memoria de pollo, perdonen Next, los villanos más detestables Ese título me asusta Y suena bien horrible Sí, le está partiendo el cuello Tristeza y diversión ¿Había más de 4? ¿Había más de 4? Serían 5, son 6 Un suelo, un suelo, un suelo No sé, amigos, porque eso sonó en Full HD 4K Piedra control Uy, la banda sonora Son como unos dragoncitos Oigan, creo que eso está hecho con Sigi ahí, pero se ve muy bien ¡Ay, es de suco! Oigan, se vio muy, muy, muy good Sigo pensando que la cantidad de cortes que le han hecho a Nezuko en estos cabines de arco es brutal Me gusta mucho la banda sonora Creciente 4 Creciente 4 ¡Oh, el diseño! Es como un caballero dorado Pero, tú eres el villano Sí, un sexto, eran 6 Eran, está chiquito, ¿no? Claro, no es obvio Pero es fácil No hay 80 Yo no hay uvas No hay ni legacy El springs Es el signo ¿Cómo se iría? ¿Cómo se apuma esto? No hay? ¿Qué programs están los padres? Además, el tierno Dime lo mejor Estaba ¿Esto es el gran ¡No, no, oh! ¡No, no, oh! El Hidro de la Máquina 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 Los absorbí a los otros tres, pero no pareciera que los otros estuvieran de acuerdo El cuerpo de la Máquina El Hidro de la Máquina El Hidro de la Máquina El Hidro de la Máquina ¿Mocionaron? ¿Qué es eso? Bueno, ahora entonces solamente habría uno Pero debe de estar mamadísimo O sea, tiene el poder de los tres O de los cuatro Ey, se ve más chiquito Odio Odio Irónico que de la unión de todas las emociones nazca el odio Todo dorado, se ve muy cool No hay niña No hay niña No hay niña No hay niña Pero hemos aguantado hasta ahora sin tener un pilar aquí ¿eh? ¿Qué? Es una muy buena pregunta Tanjiro ¿Qué? ¿Por qué será? Esos chiquitos sí me dan pena Pero saben como que... Lo es malo 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 Es malo Vamos Eso serán las víctimas ¿Cómo que ya es la mitad del capítulo? Siento que pestañeira Pa... Toquito Toquito Estás bien No en vano es la cuarta creciente Si ya antes nos parecía fuerte ¿Por qué él sabe lo que se siente que te quiten a tus seres queridos? Se llama empatía Bueno, el odio que vas a ver de empatía Lo cortaban en lo mero bueno Lo cortaban en lo mero bueno Esa... 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 Evidentemente entre el jarrón y el viejo El viejo es más fuerte porque es la cuarta Pero la quinta es la que se me hace más... No sé Me da más miedo Esa... 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 ¿Dónde está? ¡No! ¡No me voy a entrar en este lugar! Me encanta como el frame es tan oscuro que resplandece el cosito que tiene en la boca ¡No, no, no! ¡Pues el dé, el dé Tanjiro! ¿antigua? está tan sumergido en en la espada que ni siquiera se ha dado cuenta que ha entrado una luna superior ajá, está tan entregado en hacer eso, hace rato me confundí, creo que le dije creciente a la otra cuando era superior xd me he apasionado con el tema de las ¡hombre! ¡y sigue ahí! no templo ni por un sec ¡eh! no templo ni por un sec si ve apasionado es con lo que respecta a esta espada se le rompieron la máscara muchachos y todo se me hace una falta de respeto decir que está todo precioso en este momento en el que se lo están agarrando a porongas pero es que está bien precioso en momentos simples volvamos a la normalidad oiga, literalmente le fragilaron toda la espalda al pobre y siguió ahí concentrado eso es amar lo que haces lo veo bien difícil que ahorita alguien lo rescate al menos de que llegue Mitsuri ¡hia! Esta conversión que está teniendo con Tanjiro porque, como él mismo dijo, no son cosas que Tanjiro le haya dicho, no es un recuerdo. ¡Eh! ¡El baby! ¡Kotetsu! Está intentando con todas sus fuerzas. ¿Entro de estos peces horribles? ¡Kotetsu! 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 ¡No! ¡No me jod... ¡No! ¡No me jod... ¡Nos vemos! ¡No se pausa! ¡No te dan jeeda de intereses! ¿Qué? Pero Kotitz... Eh, eh, ¿Qué? Ah, pensé que era un tallero grande Yo conozco esta voz ¿Quién será? Bueno, me encantó, eh Esta parte, toda esta parte de Tokito con Kotetsu se me hizo demasiado got Sentí por primera vez la desesperación de Tokito por querer salvar a alguien ¡Su papá! Ya decía yo, con razón le afectaba tanto las cosas que decía Tanjiro, ¿saben? Porque para alguien que recién acaba de conocer Siendo que Tokito es así como ha mostrado hasta ahora, como súper frío y distante Que las pocas palabras que tuvo con Tanjiro le hayan afectado tanto Ya se me hacía como de que... ¿Saben? Como que era muy receptivo a todo lo que le decía Tanjiro Pero me gusta que lo hayan explicado de que es porque pues Se le hace similar a su papá y seguramente es esa... A pesar de que él no lo recordaba Como que es esa familiaridad Supongo lo que le hizo escuchar tan atentamente todas las cosas que decía Tanjiro Oigan, por otro lado, got lo de... Lo de... El herrero este que le hace las espadas al Tanjiro O sea, la concentración total que ha de haber tenido ese hombre Para mantenerse ahí haciéndolo de la espada Por más de que le estaban agarrando a por un gaso es la espada Godsísimo Otra cosa que me gustó mucho Fue esa parte final de Tokito con Kotetsu ¿Saben? Como que... Es que de verdad yo espero que Kotetsu no se vaya a morir Ya sé que estoy diciendo la palabra con M muchas veces en este video Y probablemente pues YouTube me dé tabla por estarlo diciendo Pero es que estoy muy... Shock, ¿saben? No se puede... No puede fenecer el Kotetsu No puede O sea, es que... Es que luego digo, o sea, sí podría, ¿no? Porque es un personaje que recién hemos conocido en este arco Y como que cualquiera diría que es un personaje sin tanta importancia Pero para mí me importa Porque está chiquito y es un bebé Momento Sofi lloros Pero... Pero sí Ay, amigos, realmente espero que no le pase nada a Kotetsu Pero como les decía Ese momento en el que estaba Tokito tan desesperado por querer salvarlo Y al final creo que le dio el aire O sea, creo que con el poco aire que le quedaba Se lo metió adentro de esa burbuja O no sé, eso es lo que yo entendí Pero no sé, se me hizo que el momento estuvo muy, muy, muy precioso También la parte de Tanjiro diciéndole todas esas palabras basadísimas al demonio que ahora se formó del odio Como que estuvo muy bueno Tuvo momentos que estuvo muy, muy, muy got No sabría con cual quedarme Pero definitivamente lo del toquito del final me tocó mi cocolito Díganme ustedes acá abajito en la cajita de comentarios cuál fue su momento favorito del capítulo Y ahora veamos el cortito que siempre hay al final Lo que sí me parece raro es que siento que a Mitsuri no la hemos visto tanto, eh Otra cosa, está bien precioso Tengo muchos sentimientos encontrados en este capítulo Oigan, sí se llamaba Kotetsu, ¿verdad? Que osa estarle diciendo Kotetsu y que no se llamara así Y está mamadísimo y encima con esa cara toda piciosa No puedo correlacionar su actitud con la cara que tiene Ay, que no se bajen al bebecito ¿El significado de qué? El significado de Muichiro Muichiro es el nombre de toquito, ¿verdad? Bueno, se puso Supongo que Muichiro, como le dijo el papá Muichiro es el nombre de toquito Así que eso muchachones, el capítulo estuvo muy, muy, muy bueno Dejen, ya saben, su like, su suscribir al canal si es que les gustó No se olviden de darle click a la campanita Para que YouTube les avise cada vez que se suba un video nuevo Eso fue todo por el video de hoy Bye, bye